¡Clara, mentes, no es como... ¡Clara tiene 22 años! ¡No! 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 ¡Por favor, mátenme! ¡Mátenme! ¡Ah! ¡Bru! ¿Qué? Espere un momento. Voy a hacer la investigación del caso. Clara Chía. ¡Ay, no! Este está muy duro. ¡Jus Clara Chía! ¡No! ¡Ah! Tiene 23, chicos. Tiene 22. Tiene 22, chicos. Tiene 20... Tenía... ¿Cuándo ha cumplido 20? O sea, claro, si fue el año pasado, sí tenía 22. Claro, ahorita tiene 23. Y ella es Clara Chía. ¿Quién es? Es de Barcelona. Española. ¡A la madre! Eh... Bueno... O sea... Está bien. O sea, es normal. Pero a ver, este... No, no, no. La de 22 también es una... Es una referencia. Bueno, puede ser también una referencia, no a su edad, sino al año que terminaron. O sea... Puede ser. Puede ser.